¡Hola Manitubers! ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? Pues vamos a hacer el sorteo mensual de la camiseta del mes de noviembre, ¿vale? Y nada, dedicaros, desearos a todos suerte en el sorteo. Aquí tenemos unos nuevos amigachos que nos han mandado por sus comentarios los de la talla y van a ir al bote, que vaya a encrechar en todo. Bueno, que hayamos movidito ya. Ahí, que se vaya moviendo. Antes de hacer el sorteo queremos saludar... ¿A quién quieres saludar? Venga, venga. Mira, queremos saludar a una empresa que es de aquí, de Mallorca, que es Javi Seco, me parece, y Elu, y la empresa se llama... Zapaloella. Zapaloella, ¿vale? De Mallorca, Zapaloella. Es de Construcciones y Reformas. Construcciones y Reformas. Javi Seco y Elu, ¿de acuerdo? Pues nada, mandarle desde aquí un gran abrazo a ellos que se han puesto en contacto con nosotros y que vaya la cosa ahí a tope, en auge. Y también a otras empresas de Madrid. Sí, parece que es una parejita, Javi y Rebeca. ¿Pareja o hermano? Una pareja de socios, claro, puede ser pareja o puede ser amigo o hermano. Correcto. Y estos son de Madrid. Son de Madrid, ¿cómo se llama la empresa? Sí, o la se llama Reformas Aljare. Reformas Aljare. Él se llama... Javier y ella, Rebeca. Pues nada, Javier y Rebeca, Reformas Aljare, de ahí de Madrid. Y pues lo mismo, mandaros un gran abrazo de nuestra parte y desearos pues que vaya todo muy bien y pa'lante. ¿Vale? Luego tenemos a René Kavec. René Kavec. Sí. René Kavec. Ah, sí. Es un chico que se puso en contacto no hace mucho, que nos veía anteriormente los otros vídeos y ahora nos ha encontrado en este nuevo canal y nada, pues nos manda... Buah, se ha puesto un contento, saludos, ánimos, pues desde aquí lo mismo, agradecerle ese gran cariño que tiene con nosotros. Y muchas gracias por estar ahí todos. Bueno, pues seguiremos al mundo a la gente y vamos a ver aquí. Bueno, y yo lo cojo. Pues si ya lo han boreado. Está igual, tú me iría, me iría, ¿para qué el bote es tan grande? Nada, a ver si se va llenando. Venga. Pues saca un... A ver a quién le toca, a ver a quién le toca este mes. Este mes, vamos a ver, el mes de noviembre del 19. Sí. Vamos a sacar un papelito. Un hombre del norte. Un hombre del norte. Sí, se supone que es del norte. ¿De qué? Del norte de España, espera. Un hombre de Valencia. Sí, porque si lo escribe, si escribe los comentarios en España. El nombre del norte, talla... La L. La L. La L es esta. Nombre del norte. Bueno, pues nada. Pues qué decirle a uno del norte. Enhorabuena. Enhorabuena. Si no llegara como salida, nos la devolvería y volveríamos a... Exactamente. O sea, que no hay problema. Brindemos por un hombre del norte. Eso. Que era frío ahora por el norte. Al nombre de la película. Oye, por mitad, seguro. Mirad. Y brindando con sidra de allí, del norte. Galicia. ¿No? De sidra de Galicia, ¿no? Sí, pues vamos a dar paso a continuación a esos vídeos que nos mandáis de vuestros trabajos, ¿vale? Espero que os guste un poquito el montaje y veáis ahí o veáis reconocidos y nada, y animaros pues a mandaros lo que vosotros estéis haciendo por allí por casa, por el campo, o por lo que sea, cualquier tipo de trabajo en el cual vosotros os sintáis orgullosos de haberlo realizado y de compartirlo con nosotras, ¿vale? Pues venga, muchachos, hasta el próximo sorteo, ¿vale? En diciembre ya Navidad, los terrores tendremos aquí, ¿no? Por favor, la iluminación de Navidad. Claro, claro. Y nada, tendremos ya el próximo sorteo. Sorteo comedia de diciembre, víspera de Nochebuena. Vamos a ver. ¿Cuánto vamos? ¿Vale? Venga. Venga, panitube. Chao. Vamos. Pues nada, manitube, aquí como veis en el techo ha habido una fuga debido a ese calentador que pusieron ahí encima del techo, lo escondieron y se ve que ha reventado y nuestro amigo Mijiel Ángel Domínguez pues decidió de sustituir las placas con pladur, este pladur que veis de color verde, pues es más apropiado para las humedades, las zonas húmedas. Lo masillo todo muy, muy bien y lo dejo listo pues para pintar. Pues nada, un 10. Pues Miguel Ángel, ha quedado una reparación muy buena. ¡Vamos! 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 La verdad es que va a tener un futuro bastante bueno porque pedazo de acabados, como vemos aquí el cuarto de aseo con esa cenefa bordeando el espejo y que sí, a triunfar, ánimo manitube. Bueno, pues aquí como veis, este manitube, este amigo nuestro, pues está arreglando lo que es un patio. Es un patio bastante grande, levantando unas ciertas alturas con ladrillos, le ha puesto una queja a todo alrededor, como veis, en los muros. Poniendo lo que es el impreso, el suelo, y fijaros aquí ahora la colocación de lo que es el zócalo que está poniendo. Con esta herramienta, que parece que es como un vibrador de hormigón, pues va poniendo y colocando las piezas pues para que se distribuya la cola bastante bien. Yo es la primera vez que he visto esto, no tengo conocimientos de ello, no os puedo decir, a ver si algunos en sus comentarios pues nos comentan de que lo estén utilizando o algo. Fijaros qué brillo que tiene el suelo, todo resinado, las paredes en blanco, cómo se han quedado, todo el zócalo, y en donde estaba más o menos, bueno, no son pilares, pero ha simulado como pilares. Queda bastante, bastante chulo este patio, pues es bastante amplio para celebraciones o cosas así. Agradecer a este amigo nuestro que nos ha mandado estas fotografías y estos vídeos y animarlo a que continúe, que muy bonito todo, muy bonito amigo. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro amigo Javi, como está formando estructuralmente con ángulos de hierro, una estructura para hacer lo que es el porchao de la entrada de carruaje. Aquí vemos cómo lo está pintando todo de niño, ya tiene la estructura hecha y aquí la estamos fijando donde la quiere colocar. ¿Lo veis? En el forjado, con esas pletinas que entran hacia dentro, lo están taladrando y cogiendo a la correa de hormigón. Han colocado ahí en medio unos bardos para la distancia que ellos han preferido. Como veis aquí ya está puesta la base y encima está rellena de hormigón, de cemento, para darle fuerza. Han formado toda la inclinación con bardos también y está toda rellena de hormigón. Ahora fijaros, ya están colocando lo que es una teja árabe, una teja curva. Por debajo se ve todavía que no están lucidos, se ven los bardos como veis aquí. Y le han dado inclinación como a cuatro aguas, ¿vale? Frontal y dos laterales. Todo con morteros cogidos, las cumbreras o caballetes o caballón, como quieran llamarlo. Es una teja que queda muy bonita. Gracias Javier. Bueno, pues en esta ocasión estamos viendo unas tuberías por el suelo. Aquí, como veis, esto es un desagüe de váter, de plomo. Esto es bastante antiguo. Se ha excavado bastante bien y se le ha incorporado lo que es el PVC nuevo. Un bote sifónico donde recogemos las aguas del lavabo y bidet. Aquí, como veis, se han sustituido las tuberías antiguas por nuevas, de cobre. Antes era de hierro y ahora continúan de cobre. Tenemos ahí la bañera que se ha ido destruyendo todo ese tabique que la soportaba. Se ha tenido que cortar por la mitad para poder sacarla porque eso pesa bastante. Mirar aquí un nivel láser, un box, para sacar esas líneas, esos plomos, esos niveles. Se ha embastado el lugar donde estaba la bañera colocada. Se ha tapado todos esos agujeritos que quedaban entre la pasta antigua que se colocaron los azulejos y aquí se están colocando con cola. Como veis, haciendo las cajas, rejuntando ya las juntas. Aquí la foto está invertida, el vídeo, pero es el suelo y era un registro para el plato de ducha. Ahora, ¿lo veis? Está el registro todavía ahí, sin poner. Y ya los sanitarios colocados. Espejos. Muy bonito todo. Muchísimas gracias, Carlos. Ya veis aquí con la mampara y todo. Una preciosidad. En este otro, como vemos, se han restaurado un poco las tomas de agua. Se han cambiado y los desagües también. De ahí el mortero. Esta zona es la que va el plato de ducha. Se ha puesto diferente al resto del aseo. El desagüe, las escayolas. Como veis, ahí están los tirantes todavía. En el techo. Los puntos de luz. Los esquineros. Todos los desagües de PVC. Se ha maestriado todo el suelo. Aquí, en esta ocasión, como veis. El desagüe del plato. Se le ha puesto unas chicas. Para dejar caer el plato encima. El pavimento colocado con esas cuñas de separación. Ese plato a esta resina, como se ve. Apenas tiene tres centímetros de alto. Muy bonito todo. Imitación a madera al suelo. Ya con la mampara, el grifo, como cambia. Y todo el suelo bien limpio. El mueble colgado para poder fregar por debajo. La verdad es que queda precioso. Muy, muy bonito. Y ahí ha salido en el espejo. Nuestro amigo Manituber. Y nada, decirle que muy, muy bien hecho. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Bueno amigos, pues quiero con este vídeo felicitar a esta persona que tengo a mi lado. Ya que ha sido su cumpleaños. Y desearle lo mejor en la vida. Mi compañero. Te quiero mi vida. Seguís. Qué долго. WAVE